La iniciativa europea itinerante Mercancías al Tren va recorriendo ciudades sumando adhesiones en su reivindicación de transformar al ferrocarril el transporte de mercancías. Una campaña que ha llegado hoy a Algeciras, donde permanecerá hasta mañana, a través de un contenedor verde situado en el acceso central al puerto, donde una exposición permanente sensibiliza sobre esta reivindicación. Tanto el promotor de la iniciativa como la autoridad portuaria han puesto el acento en la importancia de defender esta transformación de cara tanto a un transporte más sostenible contra el cambio climático como para los desafíos económicos y estratégicos de la región. Una de las palancas clave para hacer frente al cambio climático, porque el transporte ya es responsable del 30% de las emisiones totales en Europa y el ferrocarril es capaz de reducir las emisiones de CO2 en un 80%. Esta jornada viene en un magnífico momento, sobre todo en la situación que estamos de impulso a todo lo que es la necesidad y la infraestructura, y específicamente el tramo de Algeciras-Bobadilla, como bien saben ustedes, y específicamente el Ronda-Bobadilla, el Ronda-Antequera, a efectos de electrificación. La mercancías al tren es una iniciativa que está promovida fundamentalmente por empresas de todo el trazado ferroviario nacional. En este sentido, la implicación del tejido socioeconómico del campo de Gibraltar ha sido clave no solo para la adhesión a la campaña, sino también para la defensa histórica de la infraestructura ferroviaria en la zona. Un papel, el de las empresas, que no se limita a la cuestión del tren, sino que abarca todos los objetivos estratégicos para el futuro de la región. A mí me gustaría destacar hoy que lo importante de esto es que la mejora de la infraestructura no se hace solo desde la sociedad civil, se hace desde las empresas, y que las empresas cada día más están convencidas de la utilidad de un eje ferroviario de altas prestaciones para mercancía con origen en el primer puerto de España, y que a lo largo del recorrido de esta infraestructura lo que va generando es inversión, empleo y riqueza, y competitividad para nuestras empresas, que es lo que pedimos los empresarios. Tuve la oportunidad de hacerlo el viernes pasado con el ministro de Industria y trasladarle una vez más, por enésima vez, que el campo de Gibraltar no se puede quedar fuera del corredor verde, de hidrógeno verde. La campaña Mercancías al Tren se completa a lo largo de este viernes con unas jornadas divulgativas desarrolladas en el Auditorio Millán Picaz.